¡Susmali! ¡Susmali! Aprendí a compartir con otras personas gracias a Emmanuel. Él enseña ser amigo, no importa que seamos de diferentes nacionalidades. He llegado a un nuevo barrio, vengo del país hermano, con mis sueños y esperanzas y una maleta en la mano. Solo quiero ver allá donde brille la amistad, y en Amigos Sin Fronteras tengo la oportunidad. No te pierdas los capítulos de Amigos Sin Fronteras y conoce más de estos personajes. Amigos Sin Fronteras